La diferencia de las marchas, digamos, anteriores, esta marcha va a tener una particular, digamos, diferencia, que es que vamos a marchar juntos los vecinos, junto a los trabajadores de Aerolíneas y Austral. Ah, ah, es un dato de sí. Sí, así es, o sea, esto ya, el movimiento del colectivo vecinal Stockfly Bondi, de algún modo no solo está creciendo en términos de adhesiones de más vecinos, de más municipios, ramificados, porque se suman vecinos de Ramo Mojía, que es el municipio de La Matanza, como así también de San Martín, que están como en el segundo cordón de afectación por la contaminación acústica, sino que también se suman otros actores de la comunidad, como los trabajadores. En el día de hoy, la totalidad de los gremios aeronáuticos, tanto de lo que es pilotos, como así también personal técnico, personal de puertos, etcétera, se suman a apoyar al colectivo vecinal Stockfly Bondi, y los vecinos del colectivo vecinal Stockfly Bondi apoyamos a los trabajadores. Y vos me dirás, ¿por qué? Sí. Y porque nosotros, lo que hemos denunciado hace un tiempo, y lo hemos materializado en la demanda que presentamos el día lunes, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra todas las aerolíneas low cost que quieren operar desde el Palomar, tales como Sietesmar, Sky, Norwegian y por supuesto Clivondi, lo que hemos denunciado es que el Palomar, el aeropuerto trucho del Palomar, es la llave maestra para vaciar aerolíneas argentinas, desde donde el gobierno promueve la competencia desleal, porque las aerolíneas estas ahí pagan un 70% menos de lo que cuesta operar en los verdaderos aeropuertos, como Ezeiza y Aeroparque, que cumplen las medidas ambientales y de seguridad, y desde donde opera Aerolíneas Argentina. Entonces, los vecinos somos, de algún modo, el daño colateral de este plan nefasto para fundir aerolíneas, que sin el Palomar no puede concretarse. Entonces, está todo interrelacionado y es en ese marco que se da esta unidad en la lucha entre trabajadores, vecinos, las organizaciones de derechos humanos, Nueva Cortiño, Adolfo Pérez Esquivel, y desde ese lugar es que, bueno, este movimiento de Stop Fly Bonding, no el aeropuerto trucho del Palomar, se ve robustecido para continuar en la lucha, y bueno, nosotros continuamos con todo esto, y es que los convocamos a todos los vecinos, a todos los trabajadores, y a todo aquel que quiera participar, hoy a las 6 de la tarde, a movilizarnos contra el aeropuerto trucho del Palomar, y en defensa de Aerolíneas Argentina y Autral, en defensa de nuestra aerolínea de bandera, que cumple un rol estratégico, con un fin social de integrar el país, y que nosotros decimos que, en todo caso, hay que sostener a esa empresa de bandera, a esta aerolínea de bandera, y no a Fly Bonding, o a empresas de estas nuevas low cost, que tienen un fin comercial, y lo último que se debe hacer es lo que está haciendo el gobierno, que es subsidiar con fondos públicos a empresas privadas, cuando en realidad lo que hay que hacer es cuidar la soberanía de nuestros cielos, y bueno, en ese contexto, si nosotros logramos el objetivo de clausurar el aeropuerto trucho del Palomar, bueno, también vamos a estar salvando a nuestra aerolínea de bandera, que es Aerolíneas Argentina y Autral. Lucas, contame, porque yo cada vez que te he entrevistado, no hemos hablado de esto, ¿cuál es la postura que tiene el intendente allí de Urla? Morón. De Morón. ¿Cuál es la postura? Claro, Morón, porque la base está en la... Ah, tenés razón. Te cuento, la base del Palomar está en el territorio del municipio de Morón. ¿Y qué dice el intendente de Morón? No, bueno, el intendente es uno de los partícipes de este contubernio de corrupción. Obviamente, él, al igual que la gobernadora Vidal, están avalando todo esto abiertamente, y por ese motivo los hemos demandado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al municipio de Morón, como así también a la provincia de Buenos Aires, cuya titular del Poder Ejecutivo, que es unipersonal, es la gobernadora Vidal, que, de hecho, el 12 de noviembre pasado se apersonó en la base militar del Palomar a avalar y a hacer apología de todo este aeropuerto trucho, incumpliendo los deberes del funcionario público, ya que ella tiene la obligación como autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires a controlar el cumplimiento de la ley de ambiente de la provincia y, de hecho, está obligada a clausurar este experimento criminal que es el aeropuerto trucho del Palomar, entre otras cosas porque no tiene una declaración de impacto ambiental que debió emitir el gobierno de la provincia del cual ella es su titular. Por ese motivo es que ellos son cómplices de todo esto y son los responsables en caso de que llegue a ocurrir una tragedia, al igual que la jueza Forbes, que es quien habilitó los vuelos comerciales de forma ilegal el pasado primero de febrero de este año. Claro, el intendente de Morón es Tagliaferro, ¿no? Exactamente. El ex marido de Vidal. El ex marido, exactamente. Entonces, ellos están, obviamente, involucrados en esto. Tanto es así que la gobernadora de la provincia ha sido denunciada penalmente porque, entre otras cosas, se sospecha que tenía esa información privilegiada de esto y se inicialmente pensaba ir a vivir a la base militar del Palomar, pero como seguramente alguien se le había avisado que estaba esto muriéndose, entonces, ¿qué dijo? Se fue a vivir a la base militar de Morón y a sus chicos que los iba a mandar al Colegio Maús, que está a 500 metros de línea recta del final de la pista, en Palomar, bueno, hoy decidió mandarlos a otro colegio. Es decir, entregaron a la gente, acomodaron sus intereses personales y, bueno, acá estamos. Pero, bueno, nosotros sabemos que desde el colectivo vecinal Stop Fly Bondi, no al aeropuerto Trucho del Palomar, estamos en el camino correcto, somos el primer movimiento vecinal anti-aeropuerto de América Latina, nos enteramos los otros días. O sea, en el mundo hay muchos de estos movimientos, en Europa, Estados Unidos, incluso en Australia, hasta tienen escaños en el Parlamento, y eso demuestra que estamos abriendo un sendero nuevo con muchas resistencias, pero que estamos en el camino correcto. Porque en el mundo ya no se discute que los aeropuertos no son compatibles con la vida urbana, y, bueno, en ese sentido, pues los invitamos a todos a que hoy nos acompañen a las 6 de la tarde en la estación del Palomar. Poneme la placa, por favor. Y marchamos a la base militar del Palomar, a la puerta del aeropuerto Trucho del Palomar, los vecinos apoyando a los trabajadores de Aerolíneas Austral, y los trabajadores apoyando a los vecinos contra el aeropuerto Trucho del Palomar, y en defensa de Aerolíneas Argentina y Austral. Muy bien. Muchísimas gracias, Lucas, Marisa. Gracias a ustedes y, bueno, a la audiencia, si nos quieren seguir en nuestro Facebook, en Stop Playbondio Oficial, y, bueno, desde ya, gracias por el espacio.